Juan Carlos, yo tengo una opinión sobre lo que pasó con Ciudadanos, que no sé si compartirás tú, porque es que se achaca al derrumbe de Ciudadanos el no es no de Rivera, y yo creo que es todo lo contrario, o sea, Rivera, bueno, Ciudadanos, consiguió 57 diputados con la foto de Colón, precisamente con el no es no, o sea, llevando hasta el final su negativa a pactar con Sánchez. Entonces yo creo que ese derrumbe no obedece, yo creo que obedece más que nada a que se traspasó el voto útil y se fue, se dividió entre el PP, porque se hizo como una campaña de voto útil, pero no creo que tuviera que ver, no creo que los votantes de Ciudadanos estuvieran deseando que pactarais con Pedro Sánchez, sinceramente. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, además, habiéndolo vivido desde dentro, te diré algo, si nosotros lo que, o sea, si hubiéramos querido entrar en un gobierno, que, salvo Ciudadanos, es algo que nunca ha rechazado nadie en España, si hubiéramos querido entrar en un gobierno, habríamos entrado en el gobierno de Rajoy, que nos lo pidió repetidamente. Claro, claro. La convicción de que eso nos mantendría atados de manos, porque habríamos tenido una obligación de lealtad que era muy difícil de asegurar, teniendo en cuenta que en la mochila del PP podían ir apareciendo cosas. Entonces, no queríamos eso, hicimos un pacto de investidura, un acuerdo de investidura, cuyas cláusulas incumplió el PP de manera flagrante, ¿no? Pero, dicho esto, no quisimos entrar pudiendo entrar. La cuestión con Sánchez, ¿cuál era? Es que nosotros habíamos hecho una campaña cuyo núcleo era, nunca, pactaremos con Sánchez. Claro, si tú repites las elecciones una y otra vez, al final pasa lo que pasa, que los partidos que tienen mucha implantación territorial, mucha red clientelar de tiempo y tal, acaban sacudiéndose la mayor parte de los nuevos partidos. Claro, nosotros, cuando Rajoy es depuesto en la moción de censura, en las encuestas íbamos primero, íbamos primero. Pero, claro, si tú repites y repites y repites, lógicamente, pues mira, por ejemplo, toda la prensa, en todo el espectro ideológico, vendió la moto de que Ciudadanos era un partido irresponsable porque no había pactado con Sánchez. Es que yo eso no lo entendía precisamente porque yo a Rivera siempre le he criticado por el tema del deletismo, ¿no? Siempre se decía, no, porque es que Ciudadanos dice una cosa hoy, mañana dice otra. Dice una cosa ahora y ahí dice la contraria. Pero, precisamente, para una vez, que no cambia de opinión, que dice, no voy a pactar con Sánchez y no se pactó. Es físicamente imposible que pactáramos con Sánchez porque ya habíamos comprendido y ya habíamos descubierto lo que Sánchez era. Entonces, no iba a pasar. Era impensable. Y ¿sabes lo que acaba de matar al proyecto? Que la presión fue tal sobre nosotros que en los últimos días de campaña hubo un giro y se abrió la puerta a que, bueno, en un momento dado quizás se puede acabar. Eso es lo que nos reventó. Añadamos la calculada fuga sistemática de talentos que se produjo en pre-campaña y campaña. Se marchaba alguien que dos días antes la gente no sabía quién era y te salía en la portada del país. Sí, sí. Ciudadanos está huyendo la gente porque se han radicalizado y no quieren pactar con Sánchez. Aquel que se radicalizó fue Sánchez, que hizo una moción de censura para la que necesito incluso los votos de los herederos de la ETA. Ese es el que se radicalizó y sigue radicalizado desde entonces. Te doy una cosa, Juan Carlos. Yo creo que lo que pasó es que estaba todo preparado y orquestado para que hubiera un gobierno peso de Ciudadanos. Y Rivera, bueno, Ciudadanos, la cúpula, yo creo que fue decisión de Álvaro Rivera, se negó y no quiso, a pesar de que podía haber sido vicepresidente. Y no quiso. Y entonces cabreó a todos, a toda esa gente. Cabreó el establismo, exactamente. Yo esto lo llevo repitiendo un año. Exacto. Llevo repitiendo un año. Cabreó el establismo y se pusieron contra él y decidieron a destruir a Ciudadanos. Y lo consiguieron. Precisamente por esa decisión que yo creo que al final Rivera tiene que estar contentísimo en su casa y diciendo, Joder, de la que me he librado. El establismo también intenta todo el rato tumbar a Vox y no hace más que subir. Pero él habla del establismo de dentro del partido. No, no, no. Yo hablo del establismo. No, porque yo entiendo que había mucha gente... El poder mediático, eso, me refiero al establismo en el establismo. Lo de Vox, yo creo que ahí concurren otras circunstancias, ¿no? Sí, yo también. Claro, el proyecto del PP de Aznar, digamos, que unía a todo lo que no era de izquierda. Incluso, seguramente, a una parte de socialdemócratas a los que no les gustaba el PSOE, ¿no? Pero unía, claro, a todo lo que se movía fuera del espacio de la izquierda. Como eso desapareció, el propio Rajoy se fue a la política. Rajoy quiso un partido apolítico, no un partido político. Tecnócratas. Donde no se discutiera de ideas, ¿no? Y entonces tiene aquella frase famosa, que es una profecía. Los liberales que se vayan al Partido Liberal, los conservadores que se vayan... Ahí fue cuando yo dije el PP, hasta luego. Lo dijo en 2008. Lo dijo en 2008. Y sucedió así. O sea, es la profeta, ¿eh? Porque sucedió así. Bueno, más que profeta es lo que llamaríamos lenguaje performativo. Tal como lo dijo, se convirtió en acto. Profección cumplida. Sí. Bueno, pero luego ganó por mayoría absoluta. Claro, entonces yo creo que, en efecto, el PP deja de ser esa casa común. Unos vamos hacia el liberalismo, otros se van hacia el conservadurismo. Ambos con la característica de no tener complejo al defender nuestras posiciones. Y la máquina, digamos, de ciudadanos la trituran. La trituran el establishment por las razones expuestas y la máquina de Vox no la trituran porque Vox hace una cosa. Ahora no hablo de ideología, ¿eh? Hablo de la actitud ante el establishment. Vox hace una cosa que a mí me habría gustado que hiciéramos nosotros, que es plantarle cara al establishment. No solo no poniéndote al teléfono. No solo no dejándote presionar, sino denunciándolo públicamente. Claro. Eso es lo que hacen. O sea, la sexta no entra aquí. Y punto pelota, por ejemplo. Bueno, eso es otro tema porque yo creo que a la prensa vetar a la prensa no... No, pero en sus actos privados ellos deciden, ¿sabes? Exacto. Cuando ellos vetan a la sexta o al diario público, me parece que era, era en su propia sede. Porque ellos lo que dicen es, a ver, vosotros nos estáis insultando, nos llamáis fascistas de ultraderecha, aquí no entráis. De todos modos no me refería tanto a los medios, que yo creo que un partido político tiene que tener una buena relación con ellos, de protocolaria, si queréis, o de etiqueta. Las grandes empresas y los grandes empresarios de este país, exactamente. Que fueron también los que ese mismo establishment fue también el que fue a por Rajoy, en mi opinión. O sea, fue a por Rajoy cuando se negó a pedir el rescate, fue cuando cabreó también a toda esa gente y fue también lo que provocó la división de la derecha y la aparición de Ciudadanos. Yo solo os pido que recordéis la intervención de Pedro Sánchez cuando su partido lo destituyen y lo echan. Lo primero que hace públicamente, luego desaparece varios meses, es una entrevista con Evo. Sí, me acuerdo. Y Sánchez enseña los dientes al establishment. Y dice nombres. Y acaba siendo presidente del gobierno. No digamos Pablo Iglesias. Las veces que ha enseñado los dientes al establishment, con nombres y apellidos, y es vicepresidente del gobierno. Quiero decir que a lo mejor al establishment hay que enseñarle los dientes. Claro, es que no hay que tener complejos. Hay que hacer políticas sin complejos. Yo como votante de Vox, lo que a mí me gusta de ese partido, y creo que Girauta se refiere a eso, es que hace políticas sin complejos. Es que toca temas que otros no se atreven a tocar y habla de cosas que otros no se atreven de hablar. Porque sabe que cuando tú hablas de según qué tipo de temas, como pueden ser la inmigración ilegal, vas a tener a todo ese establishment, sobre todo mediático, en contra tuya, haciéndote una campaña brutal para destruir tu imagen. Lo estamos viendo constantemente. Pero es que a Vox eso no le afecta. Al contrario. Eso siempre ha sido un mal vicio del PP, que siempre ha hecho campaña para la izquierda. Ah, bueno, eso siempre, claro. Siempre ha pensado que tenía toda la derecha con él, y entonces siempre intentaba arrastrar por el centro, por la izquierda, y llevarse votantes de izquierda. Ahora está igual. Ahora está igual. Sí, ha hecho una batalla cultural lamentable. Bueno, es que, como te digo, hay algún momento ahí en que las ideas empiezan a molestar. Entonces, ¿por qué? Porque los tecnócratas que siempre hay en estas organizaciones, que te vienen con encuestas semanales, y con vampas de posicionamiento, y con focus groups, y con mierdas de estas, con perdón, nunca están, o sea, no piensan en tu proyecto en términos ni de regeneración, ni de mejora de la cosa pública. Piensan en los mismos términos que pensaría una empresa privada respecto a sus competidores. Cosa que es respetable y que como herramienta funciona, y que está bien como complemento, pero que no puede ser el protagonista. Entonces, como en esos mapas de posicionamiento y en estos movimientos de voto, y en si esto gusta o no gusta, hay debates que no aportan, en términos típicos de cualquier organización. Esto no aporta nada, no lo toquemos, esto es una mina que nos ponen, no entremos. Hombre, al final acabamos, si los políticos hacen esto, y por otro lado, la prensa lincha al que toca cierto tema, resulta que hay asuntos que, por importantes que sea, son tabú. Bueno, es la ley de hierro de la oligarquía. En la iglesia se tiene que poder discutir de cualquier cosa, o no. Entonces, es por eso que estás comentando ahora, ¿sería el cambio de actitud ante, por ejemplo, de Ciudadanos, ante la Ley Integral de Violencia de Género? Hombre, el Ciudadanos actual, que no es Ciudadanos, es otra cosa, tiene una preocupación extrema sobre qué pensará de nosotros la izquierda. Exactamente. Complejo. ¿Por qué? Porque ellos han asimilado, han asumido el marco mental de la izquierda. ¿Por qué? Porque es hegemónico. Porque no hay en el espacio público nadie que se atreva a hablar de feminismo en los términos que no sean los que marca la izquierda. Nadie que se atreva a hablar de los movimientos migratorios en los términos que marca la izquierda. Entonces, esa preocupación constante por hay que dirán, hay que dirán, hace de ti un perdedor crónico. Porque si tú debates en los términos del adversario, siempre ganará el adversario. Por eso, lo propio de Ciudadanos, por eso digo lo de ahora no es Ciudadanos, lo que caracterizó a Ciudadanos, que nació en Cataluña contra el nacionalismo, fue romper todos los marcos semánticos del nacionalismo. O sea, dejar de utilizar las frases y expresiones con las que ellos describían el mundo y usar las nuestras. Es decir, ustedes son una pandilla de supremacistas, xenófobos, y nosotros somos ciudadanos libres. Eso, en la Cataluña aquella, que nadie lo decía, bueno, había dejado de decirlo Vidal Cuadras cuando lo echaron en el año 96, cuando se volvió a decir en la vida política que dijeron, esto es un partido de extrema derecha. Lo dijo hasta Piqué. Pero, Juan Carlos, ¿tú crees que lo de Ciudadanos, lo que está haciendo ahora, obedece a alguna estrategia de captar votos de la izquierda o es un proceso de domesticación por parte del establismo? Es decir, ¿es un perrito ya del establismo o es una estrategia que lleva para coger votos del PSOE? Porque yo creo que es más bien un proceso de ablandamiento. Una cosa, un momento. Antes de eso, quería remarcar eso que han mencionado, que le llamaban a Ciudadanos de extrema derecha en ese momento, cuando realmente el independentismo estaba dirigido por Cumbar Gensel, que se suponía que era de derecha, y Ciudadanos era un partido de centro-izquierda. Exacto. Y era de... O sea, imagínate la pirueta mental que le llamaban a la derecha por ir en contra del independentismo liderado por la derecha. Tienes toda la razón. Ciudadanos era un partido de centro-izquierda. O sea, se pasa a ser un partido con un ideario liberal en un congreso nacional, en un congreso en el que me tocó a mí, tuve el honor de defender esa ponencia y ganarla frente a mi queridísimo amigo Jordi Cáñez. Y entonces, a partir de ahí, esto es una formación liberal. Pero, evidentemente, que era un partido de centro-izquierda antes. ¿Pero qué sucede? Que como era el único que se enfrentaba al nacionalismo en los términos propios, no en los del adversario, en los propios, captó voto que venía de la izquierda, que venía de la derecha, que venía de todos los sitios. ¿Qué ha pasado ahora en Cataluña? Cataluña. Ciudadanos ha perdido aquel discurso, el PP también. ¿Y qué ha votado? Bueno, a gente que no se ha abstenido y ha dicho ¿Quién es el que se enfrenta aquí al nacionalismo de verdad? Y han visto a Vox. Y les da igual lo que Vox piense sobre política europea, que será discutible. Lo que Vox piense sobre el asunto del Estado autonómico, que será discutible. Porque lo único que quieren oír en Cataluña, cuando tú has roto la sociedad en dos, es, oiga, ustedes son unos golpistas, no van a ganar. Y solo se lo decían ellos. Antes se lo decíamos nosotros. Sí, porque es que la campaña del PP fue la campaña de Ciu. O sea, el PP ha sido Ciu durante esta campaña. O sea, cogió a la gente independentista. No sé cómo pudo Alejandro hacer eso, porque Alejandro es un tipo muy inteligente. Totalmente. Y, mira, decían, somos como el perro y el gato. En Cataluña somos como el perro y el gato. No, señor. No es un perro y un gato. Es un verdugo y una víctima. Es media Cataluña que quiere echar a otra media. Que quiere, si no la echa, tenerla como ciudadanos de segunda y callados. Que no tengan voz ni representación ni en los medios públicos. Es media Cataluña que apoya un golpe de Estado y la otra media que lo ha sufrido. O sea, eso no es el perro y el gato. ¿Cómo es posible que el PP diga que eso es el perro y el gato? ¿Cómo es posible que la campaña de ciudadanos consistiera en vamos a abrazarnos? Porque tú fíjate, ¿a quién vamos a abrazarnos? ¿A quién? Lo comentamos aquí. Lo comentamos aquí. Nos reímos bastante. Es que la campaña electoral, yo que estuve allí en Cataluña el día de las votaciones y tal. Y yo estaba viendo carteles allí de ciudadanos y me estaba quedando alucinado. Me estaba quedando alucinado de ver en lo que se había convertido ciudadanos. Porque yo estuve en esa gran manifestación donde hubo un millón de personas. Cogí mi coche, me planté allí en Barcelona. Creía en Albert Rivera, creía en Inés Arrimadas porque yo soy de padres catalanes. Y bueno, Cataluña siempre ha sido mi segunda tierra. Me he criado allí y yo tenía mucha fe, mucha esperanza en ciudadanos. Y yo, cuando he visto que este partido ahora ha perdido el contacto totalmente con la realidad, igual que la izquierda, ha perdido el contacto de la realidad, el contacto con la ciudadanía. Tú no puedes ir a Cataluña a hacer una campaña electoral diciendo que tenemos que abrazarnos entre catalanes. Si hay una mitad de catalanes que literalmente si pudieran acabarían con la otra mitad, pero literalmente. Es decir, es que han perdido totalmente el contacto con la realidad. Es como lo del perro y el gato. Es poner al mismo nivel a los que han violentado la ley y han derogado la Constitución por las bravas, con la Cataluña, respetuosa con la ley. O sea, esa equiparación que han hecho tanto Ciudadanos como el PP de una forma indirecta, pero la han hecho, no es votable por alguien que está en el espacio constitucionalista como han demostrado los hechos. Se ha perdido casi un millón de votos. Que es que teníamos un millón ciento cincuenta mil y se han ido novecientos cincuenta y tantos mil. O sea, planteaos eso. Pasar de treinta y seis escaños a seis. Entonces, lo que me extraña es que hayan sacado seis. Lo que me extraña es que hayan sacado seis. Bueno, pero una cosa especialmente donde ya hay que ponerse serios es cuando, en vez de hacer la autocrítica pertinente, dicen, no, esto viene de la caída de Ciudadanos en noviembre. Es decir, le quieren echar al marrón a Albert Rivera. El tiro que levantó solo y a pulso el partido. Porque este partido lo levantó de la nada a pulso solo Albert Rivera. Sí, sí. Que fue ganando voluntades como la mía y apoyos con su capacidad de convicción y con su fuerza moral. Y que ha sido el único presidente hasta hace cuatro días. Y querían echarle el marrón a él, que había pasado de la nada. Hace cincuenta y siete escaños en el Congreso. Once senadores. Cuatro gobiernos autonómicos compartidos. Representación en prácticamente todos los parlamentos autonómicos. Y que fue muy honesto. Y que fue muy honesto en ese sentido. Porque es que él podría haber sido vicepresidente del gobierno con Sánchez. Es que tenían los números perfectos. Tenían ciento ochenta diputados. ¿Quiere hacerlo con Rajoy? Y, bueno, con Sánchez, hay una cosa que no hemos dicho. Y es capital. Sánchez nunca ofreció ese pacto. Bueno, pero si lo hubiera dicho, se hubiera hecho. No, 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 no. Si Alberto hubiera dicho, después de las elecciones en que teníamos cincuenta y siete. Bueno, vamos a pactar. En ese instante, Sánchez hace lo mismo que hizo, que es. Vamos a elecciones. Porque todo vuestro discurso se ha caído. Todo lo que habéis dicho se ha demostrado que era mentira. Si él hubiera ofrecido. Entonces sí se comprometía. Porque sí es él el que dice, hacedme presidente y me comprometo a esto, lo otro, lo otro y lo otro. Y nosotros decimos, sí, él no puede decir, no, porque te acaba de hacer la propuesta pública. Pero él nunca la hizo. Y esto es muy importante. No la hizo porque Rivera también no quería. Entonces él tenía ya la excusa perfecta para pactar con Podemos. Pero si Rivera se hubiera mostrado abierto, yo creo pactar, Sánchez te hubiera ofrecido el pacto. Es que yo estoy convencido. No, no, te equivocas. Te equivocas. Te equivocas. Sánchez está haciendo exactamente lo que quiere hacer.